Palanquea la puerta, palanquea la puerta No, no, tenemos un patrullero, tenemos un patrullero, estamos palanqueando la puerta para que salga el herido Estoy en esa, estoy en esa Esta madrugada una moderna camioneta ha protagonizado Un aparatoso accidente de tránsito Se trata de este moderno vehículo que en horas de la madrugada se trasladaba por la avenida Paseo de la República con sentido de norte a sur Fueron los efectivos del escuadrón de emergencia de la policía nacional quienes notaron una actitud sospechosa en el conductor, en los tripulantes que iban a bordo de este vehículo Por lo cual, motivo por el cual pues dieron una orden de alto, sin embargo esas personas hicieron caso omiso lejos de obedecer a las autoridades E intentaron ingresar y continuar su traslado en realidad por la avenida Paseo de la República e ingresar por este puente que tenemos sobre nosotros Que es el puente Aramburú, donde se encuentra también la estación Aramburú del Metropolitano Estas personas intentaron ingresar a excesiva velocidad, motivo por el cual también lamentablemente chocaron contra las rejas que protegían las áreas verdes de este lugar Y chocaron también contra las barandas de seguridad de este puente cayendo al abismo por una altura, un precipicio de aproximadamente 4 metros Afortunadamente para estas tres personas, todos bastante jovencitos, el conductor de sexo masculino Ninguna persona resultó, no hay ninguna víctima que lamentar, pero sí, esos tres tripulantes resultaron gravemente heridos Ellos ya han sido trasladados al hospital Casimiro Ulloa del distrito de Miraflores Precisamente estamos observando en imágenes los restos de las estructuras metálicas que han caído desde el puente Hasta aquí llegaron tres unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú Quienes con ayuda de herramientas hidráulicas como cizallas y tijeras tuvieron que cortar estas estructuras metálicas Que habían quedado colgando desde este punto donde estamos observando una persona que está filmando Ya miembros de la Policía Nacional y agentes de Serenajo han colocado unas cintas y algunas estructuras de madera para dar aviso así a los transeúntes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video